Servir a la ciudadanía con prontitud y puntualidad es el propósito que se ha impuesto a la empresa del agua potable Alcantarillado Municipal. Es así que se están ejecutando los trabajos en la calle García Moreno con la instalación de una cometida de alcantarillado, haciendo posible la normal descarga de las aguas servidas del edificio del Obispado. Hemos pedido a nuestro municipio la complementación de este trabajo en lo que se refiere al desagüe y también al servicio de agua potable. Por mi parte y al nombre del señor Obispo agradezco efusivamente por dar importancia y dar este servicio para la casa, que no tanto viene a ser para la casa misma, sino el servicio a la colectividad. Les veo en el sol y en el viento y todo trabajando. Estos trabajos provocó el cierre temporal de la calle mientras se terminan las labores antes mencionadas. Se programó para el día de hoy la cometida de alcantarillado de la Curia Diosesana. En virtud que la alcantarilla de la Curia tenía algún problema, algún inconveniente por tantos años de la construcción de esta edificación. Así que había muchos taponamientos y problemas que tenía esta edificación. Es así que se realizó la intervención de esta calle para hacer la nueva acometida al alcantarillado de toda la remodelación nueva de esta segunda planta de la Curia para darles un mejor servicio. Y por este motivo se tuvo que cerrar la calle para trabajar desde horas de la mañana. Se ubicará también una tubería de 160 milímetros en una extensión de 6 metros. Por lo tanto, la conexión se realizará desde los almacenes Marún hasta la tubería principal que se encuentra en la calle García Moreno. Este alcantarillado salía a la otra calle. Ahora se hizo los trabajos correspondientes para que salgan a la calle que estamos en este momento. De esta forma damos solución a toda esta edificación para un mejor servicio que ellos van a tener luego nuevos arrendatarios. La EMAPAG viene cumpliendo el serio compromiso con los usuarios. Calidad, rapidez y calidez es el eslogan de la empresa municipal. Es una obligación de la empresa OJB dar el servicio a todos los usuarios en todo el cantón de la ciudad de Guaranda. Esto era un trabajo que se lo ameritaba y se programó con anticipación para hacerlo el día de hoy. Y como de esta forma también se programan los trabajos que se ejecutan en toda la ciudad de Guaranda. Para Canal 5 Municipal, informó Gladys Limigüano.